¡Hola! Bienvenidos a la Gamescom Os tengo que decir una cosa, o sea, es que me mola demasiado El tomate de la zona brillante Es brutal, es buenísimo Acabo de estar probando, no voy a decir el que más ganas tenía de probar Porque es difícil, en una Gamescom en la que está todo el mundo Todos los juegos, todas las compañías Pero si es mi saga favorita o de mis sagas favoritas Siempre sin escrito Origins Tendremos un nuevo personaje que se llama Bayek Bayek del Siva Probablemente el momento histórico que más ha pedido todo fan de la saga Que es Egipto La forma que tenía de moverse La fusión que han hecho de todos los estilos de los anteriores En el combate me recordaba mucho a Connor Muy bestia, muy burro No tan sigiloso como podía ser Ibi Como podía ser Ezio Pensemos que es el origen de los asesinos La misión que hemos podido jugar es la misma que se pudo ver en el E3 Entiendo que es el río Nilo En la misión, bueno, había un esclavista No os quiero spoilear demasiado Y eso a Bayek no le ha molado Así que ha ido a por él Y digamos que en esa parte Nos ha dicho que no iba a parar hasta que encontrásemos oro Así que antes de cometer un asesinato Pues nos hemos tenido que mover alrededor del mapa Para encontrar oro, para poder entregárselo y que parase Han hecho un trabajo espectacular con él Mi reserva de Assassin's Creed está muy bien hecha Me va a encantar, estoy seguro Y seguramente todos los que lo reservéis vais a acertar con él Estoy convencido ¡Gracias! 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 Sector es clear Not clear, not clear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo es un modo que hemos jugado nuevo que me ha recordado un poco a Overwatch. Era un modo en el que teníamos que avanzar por A, B y C, por tres tomas de control. El equipo que ataca intenta tomar esas zonas y el equipo que defiende, pues que no las toques. A era una casa, B era la construcción de un puente, teníamos que intentar construir el puente para poder avanzar y C, que era una zona de control que teníamos que tomar. Me ha gustado mucho. El segundo modo más que el primero. El duelo por equipos ya lo conocemos. Me encanta, pero me gusta que los juegos me den algo más que lo que ya conozco. Me ha gustado, me ha gustado. Creo que nos espera algo muy bueno este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!